¡Calmo! ¡Calmo! ¡Debemos que salir de este! ¡Yo lo que quiero es que se vaya a mi corazón! ¡No quiero oro! ¡No quiero nada! ¡Alargo la toca, él es canta! ¡Dios bendiga a Venezuela! ¡A luchar! ¡Qué emoción ver miles de venezolanos hoy reunidos aquí! Y quieren la posibilidad de defender sus ideas y propuestas. Nadie nos saca de esta ruta electoral que es la que vamos a avanzar y en la que vamos a desalojar esta tiranía. Es más, quiera o no quiera Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela lo vamos a obligar a medirse. Así que le pongan la fecha de una vez a este proceso electoral. Estoy obligado a prepararlo a ustedes porque cinco veces quisieron matarme el año pasado, otra vez. Nada me va a detener, voy a seguir en las calles, voy a seguir en batalla, los voy a seguir protegiendo. Y para que les ardan, voy a seguir gobernando este país con el apoyo del pueblo venezolano. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. каждذ! Gracias por ver el video.